Hay dos jóvenes estudiantes que han venido a participar en el Estadio Interráneo en un concurso masivo internacional y estos panameños y panameñas fueron compañeros, fueron una medalla, así que venimos realmente a felicitarlo, a felicitar al equipo, a la universidad, a los grupos de sus fans que han sido pasospeñadores de este evento y pues explotarlos a que continúen en el tema del emprendimiento. Esos muchachos que estuvieron en un juego de simulación de administración de empresas y han venido con una medalla para Panamá, así que felicidades a Panamá y a todo panameño y a ellos en especial y a la universidad. ¿Y qué tiene que ver en el apoyo? Bueno, nosotros colaboramos y estamos en programas de estructura empresarial actualmente con universidades y con centros educativos, también apoyamos el desafío CEDRAE a través de COPAE, así que estamos pues apostando a la cultura empresarial, al desarrollo empresarial de Panamá a través de los jóvenes estudiantes que son los futuros profesionales de nuestra patria. ¿Este programa va a continuar? Bueno, por supuesto, y con mucho entusiasmo porque tenemos los campeones aquí, así que ¿Cómo va a estar? ¿De qué se trata todo este evento donde ellos fueron campeones? Ellos participaron en un juego de simulación de administración de empresas y pues nos trajeron un trofeo, se los pueden preguntar directamente a ellos. ¿Cómo no? ¿Para qué no hables? Sí, sí, un grupo de cinco personas. ¿Qué nos motivó? La verdad es que queríamos demostrar que Panamá tiene un buen nivel a nivel administrativo, queríamos demostrar que Panamá puede ser tan bueno como países como Brasil, como el cine, día a día demuestran que tiene unos ingresos increíbles, tiene un costo interno bruto altísimo, que también podemos llegar a ese nivel. Y un mensaje para los jóvenes también es que todo es más divertido. Exacto. Sí, que aproveche las oportunidades que ustedes han firmado para que desarrollen sus empresas y después puedan llegar a darle oportunidades al país a mejorar. Y ahora con esta experiencia que nos dieron ahí, ¿qué van a hacer? Queremos, en realidad, como a terminar la universidad, entregar con el negocio. Estamos viendo ideas ahorita mismo para eventualmente crear nuestro propio negocio. El instinto cobrado. Y ya sea en el mercado, el fin de pared que puede, puede, puede. Bueno, que nos ganamos a final en Panamá. Aquí estamos adentro. Gracias. 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 Gracias por ver el video.